Desde los Estados Unidos de Norteamérica Una vez más de Ecuador El inconfundible Solista Cañari Cantando casos de la vida real Que puede ser tu historia Escúchalo Fin quién será y mis amigos Y atrás me andan hablando Fin quién será y mi familia Y atrás me andan criticando Fin quién será y mis amigos Y atrás me andan hablando Fin quién será y mi familia Y atrás me andan criticando Que he tenido mi pasado Y que no valgo la pena Cuando yo tengo dinero Ay si me están llamando Que he tenido mi pasado Y que no valgo la pena Cuando tengo carro nuevo Ay si me están llamando Cuando yo tengo problemas Ay no existen los amigos Cuando estoy en el hospital Ay nadie llega a verme Cuando yo tengo problemas Ay no existen los amigos Cuando estoy en el hospital Ay nadie llega a verme Solo y triste en mi cuarto estoy Buscando una solución Y mejor de tanto pensar Hasta me quiero yo matar Solo y triste en mi cuarto estoy Buscando una solución Y mejor de tanto pensar Hasta me quiero yo matar Y este es el sabor De Carlitos Washba Y el internacional Solista Cañari Junto a Suba Producciones En los Estados Unidos Fin que serán mis amigos Y atrás me andan hablando Fin que serán mi familia Y atrás me andan criticando Fin que serán mis amigos Y atrás me andan hablando Fin que serán mi familia Y atrás me andan criticando Que he tenido mi pasado Hoy que no valgo la pena Cuando yo tengo dinero Ay si me están llamando Que he tenido mi pasado Hoy que no valgo la pena Cuando tengo carro nuevo Ay si me están llamando Oye tú mi payamosa Crees que no me doy cuenta Cuando tengo carro nuevo Ay si me estás buscando Oye tú mi payamosa Crees que no me doy cuenta Cuando yo tengo dinero Ay si me estás buscando Cuando mi carro se daña Ay si ya ni quieres salir Cuando no tengo dinero Ay si ya ni me contestas Cuando mi carro se daña Ay si ya no quieres salir Cuando no tengo dinero Ay si ya ni me contestas Y para todos mis amigos Que fingieron ser mis amigos Y para todas las chiquitas interesadas Que pensaron que yo soy fácil Nooooh Nooooh ¡Gracias!